Hola, ¿qué tal? Hoy traigo un vídeo para hablar de algo que creo que va a ser muy interesante, porque es, como siempre digo, la mejor manera de entender un proceso histórico, un proceso político, lo que sea, es ir a las fuentes. A las fuentes primarias, por supuesto, hay que leer historia, hay que leer periódicos, la cultura, pero ir a las fuentes primarias. Y qué mejor fuente primarias que lo que dicen los propios autores de los procesos. Por tanto, hoy un libro de Pablo Iglesias, Disputar la democracia. El vídeo, Desentrañando Podemos, creo que va a ser interesante porque lo voy a hacer a través de dos libros. Uno es este, que es el más importante, ya que es el líder carismático de Podemos y una de las grandes voces pensantes de la organización desde su inicio, y el segundo lo veremos un poco más tarde. Bien, el libro de Pablo Iglesias es muy interesante porque es del año 2003, por tanto, antes de que se hiciese Podemos, y tiene un prólogo, después de que esta edición de Akal, tiene un prólogo de Pablo Iglesias después de haber ya hecho Podemos, y en él dice que en ese libro escribió con la sinceridad que ya nunca más va a poder volver a escribir, y por tanto es muy interesante ya de principio ese libro. Otra cosa muy interesante, el prólogo que le hace nada más y nada menos que Alexis Tsipras, o sea, tremendo. Además, prácticamente antes de ganar las propias elecciones griegas. Alexis Tsipras más combativo del mundo de ACS, el prólogo de, como digo, el libro Disputar la democracia. ¿De qué va el libro? A grandes rasgos. Primer capítulo lo llama el propio Pablo Iglesias Podemos Futuro Anterior. Es decir, en este libro un profesor de universidad, texturiano, en la tuerca, etcétera, está ya marcando las líneas de acción que luego van a marcar las líneas de acción y de argumentación, muy importante, porque estos libros son más de argumentación, no tanto como teoría política, lo que vamos a hacer, sino lo que vamos a derribar, y las palabras que vamos a utilizar para derribar a ese régimen del 78, ¿no? Por lo tanto, Podemos Futuro Anterior. Aquí van a estar las líneas, interesantísimo. Segundo capítulo, ¿por qué disputar la democracia? Aquí hay dos cosas esenciales. La primera, vamos a disputar la democracia, y la segunda, ¿qué es lo que entendemos por democracia? Que por ejemplo a Monedero se lo podemos escuchar mucho cuando hablan de democracia de baja intensidad. Pues, a eso vamos. En el Pablo Iglesias, por poneros un ejemplo, va a hablar, se va a remontar a la democracia griega, se va a remontar y va a citar a Robert Pierre en la Revolución Francesa, y a todo eso lo va a contraponer a la Troika, a la OTAN, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese punto clave, en el que ahora lo voy a poner en la pizarra, espero que se vea, que a veces se ve y a veces no, es el pueblo, el Estado-Nación, la vuelta del Estado-Nación a la política. Dos capítulos más rápidos. La munición política. Aquí lo deja clarísimo la intención de este libro. Este libro es munición política. Este libro es, os estoy dando un ideario para que vosotros lo utilicéis en la calle, y lo utilicéis en la tertulia, y lo utilicéis contra todo el mundo. ¿Por qué? Para encontrar la hegemonía, que voy a leer ahora un poco del propio libro en ese aspecto. Y por último, la historia. No, lo titula así ese capítulo. Y en el de la historia, aparte de hablarnos Pablo, dentro del libro, dentro de su capítulo, de muchas cosas, tenemos que quitar una de las grandes obras de Monedero, que es precisamente este. La transición contada a nuestros padres nocturnos de la democracia española. Para derribar al régimen del 78, para transformar al régimen del 78, si queréis otra metáfora menos contundente, ellos califican muy rápido y entienden muy rápido que el problema de donde nace es precisamente de la transición. Y por tanto, Monedero le va a dedicar un buen libro, un libro que puede dedicar unas semanitas a leerlo tranquilamente, en el cual va a deslegitimar totalmente y va a desmitificar totalmente el proceso de la transición. Por tanto, para ello es muy importante la historia. Como digo, dentro de lo que va a ser el argumento ideológico de los de Podemos, a través de esos dos libros de sus autores, que tiene más, Pablo tiene otro que se llama abajo del régimen, con nega, el de los chicos del maíz, etcétera, pero muy importante. La palabra democracia. Ya no estamos hablando de dictadura del proletariado. En un vídeo, el propio Pablo Iglesias va a decir, la palabra dictadura no vende. Y la palabra dictadura no vende. Si la dictadura del proletariado no vende, por tanto hay que eliminarla. Vamos a coger un calificante que todo el mundo gusta, democracia. Y vamos a hablar de democracia de más intensidad, menos intensidad. ¿Qué es lo que entienden ellos por democracia y qué es lo que entienden por no democracia? Soberanía popular. En el momento en que hay soberanía popular, hay democracia. En el momento en el que no lo hay, no hay democracia. En el momento en el que hay Estado-Nación, por menos, eso es lo que se dice en los libros, hay democracia, si no, no la hay. Y por tanto ellos entienden que en el momento en que hay unos suprapoderes, llámese la Unión Europea, el FMI, etcétera, 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 no hay democracia. Y para ello, el propio Pablo va a citar a Robespierre hablando de que la democracia es un sistema en el cual los ciudadanos tienen todo el poder y si no pueden, ejercerlo los delegados que ellos nombren. Lo cual, como digo, contrarresta con esos organismos supranacionales que ni siquiera se sabe muy bien cómo es la elección. Segundo papel importantísimo, como he dicho, el de la historia. Hay que usar la historia porque la historia tiene un corazón antiguo. Es decir, hay que usar la historia para hablar del presente. No se puede entender el presente sin entender el pasado. Y por tanto, van a recorrer continuamente a la historia. Es más, Pablo, que como digo, que es el enfant terrible, como él mismo se denomina en este libro, se permite hablar de Hugo Chávez, de Otegi, de ETA y de muchísimas más cosas que es absolutamente tremendo. Incluso hablar del poder, hay una frase muy maquiavélica, es decir, power is power, el power entendido, el poder entendido como una partida de ajedrez o entendido como boxeo. Es decir, Pablo está diciendo cosas que seguramente no las podría decir a día de hoy, mucho menos en una entrevista por la televisión generalista. Y el último punto clarísimo de estos libros que escriben o que escribían antes de Podemos, pero que están dentro del ADN de Podemos, es el más, yo creo que el más claro de Podemos que es la hegemonía. O sea, la hegemonía, la lucha por la hegemonía. El control político no está en asaltar el palacio de invierno, como dice Lenin en el Estado y la Revolución, sino que el control político está en asaltar las mentes de la gente. Y para ello, si no vais a permitir que os lea un pequeño párrafo que escribe el propio Pablo, no lo escribe él, cita a Gramsci, pero... Gramsci que, por cierto, si os fijáis en la tuerca y cada vez que el monedero vaya a algún sitio con la table, tiene la foto de Gramsci. Es decir, Gramsci es el gran pensador para la gente de Podemos, ¿no? Lo que va a decir la lucha por la hegemonía. Va a decir, Gramsci comprendió que el poder de la clase dominante no sólo se ejerce mediante instrumentos coercitivos o relaciones económicas derivadas del proceso productivo, sino también a través del control del sistema educativo, de la religión y de los medios de comunicación, y que, por tanto, la cultura es un terreno crucial en la lucha política. Para Gramsci, la hegemonía es el poder cultural del que goza el grupo dominante para dirigir a la sociedad en una dirección que no sólo sirve a sus intereses, sino que, además, es asumida por el resto del grupo como conforme a sus intereses. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Voy a seguir, pero no quiero hacer lo pesado. La hegemonía es la capacidad que tiene el grupo de poder de hacer que las personas piensen que lo que le interesa al grupo de poder es lo que le interesa también a ellos mismos y hacer lo propio y asumir lo propio. Y, por tanto, eso es algo muy importante dentro del Podemos. ¿Qué más va a decir Pablo en el libro? Se va a dar cuenta de una manera genial, por cierto, que la hegemonía está en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión. De hecho, hay un vídeo, una de las primeras entrevistas que se hace en la sexta, en la cual Pablo dice el 99% de una campaña política son los medios de comunicación, el 99% de un liderazgo son los medios de comunicación y el 99% y así. Y sigue continuamente. Por lo tanto, ellos van a identificar muy claramente que la lucha política no está en las calles, sino que está en los medios de comunicación. Y ahí está el papel tan importante que desempeña tanto la tuerca como las tertulias. Pablo Iglesias en la sexta noche, esa manera de hablar, de confrontar con los otros tertulianos, etc. Por lo tanto, esos son tres puntos muy claves que los vamos a encontrar en las propias publicaciones de la gente de Podemos. El vídeo podría ser más extenso, podría entrar, depende, puede que haga uno entrando en puntos más concretos, pero yo creo que es importante, como digo, recorrer a las fuentes. El libro de Pablo se lee muy fácil, el monedero es un poco más amplio, este se lee muy fácil, se lee en una semana. Es muy simple, tiene un lenguaje muy directo, tipo Voltaire, porque lo que está buscando es llegar a la gente común, a la gente más sencilla y sobre todo darle una dualidad continua de vuelo, malo, vuelo, malo, para que la gente lo identifique, lo asuma y sobre todo lo lleve fuera y lo lleve en sus propias discusiones personales. Y por tanto, esto era lo que escribía el secretario general de Podemos poco antes de fundar el partido y le vemos muchas de las características que luego el propio partido ha ido llevando a cabo. Como siempre digo, lo mejor es que veáis el vídeo y si queréis compartirlo, darle a like o cualquier cosa, mejor todavía, pero con ver el vídeo me parece suficiente y si escribí en los comentarios algo en lo que no estéis de acuerdo o algo en lo que estéis de acuerdo, mejor incluso. Nos vemos.